¿Qué tal, mi gente? Hubo un momento en el cual el rey Felipe dijo basta. Dijo, esta es mi casa, aquí se hace lo que yo diga, como yo diga, y aquí hay unas normas preestablecidas y el que no las cumpla va afuera hasta tal punto que expulsó a buena parte de la familia de Zarzuela y de la Casa Real y que prácticamente no la pisan, a no ser que haya algo como lo de la jura de bandera, bueno, en una forma un poco más íntima. Pero que quitando eso, no sé cuántos años hacía que no se reunían en Casa Real, en Zarzuela, y que casi, casi les cuesta ir. De hecho, hay personas dentro de la Casa Real que forman parte de la familia que hace años que no pisan la Casa Real, ni siquiera la jura de bandera en ese evento, esa celebración íntima y privada en la cual no trascendió ninguna fotografía, ningún vídeo ni nada. Y bueno, vamos a ver exactamente quiénes son los expulsados de la Casa Real por el rey Felipe en este vídeo. Mi gente, desearos antes de empezar que paséis un buen año 2024. Por supuesto que esta noche nos decedáis, hay que beber un poquito, hay que comer un poco más de lo normal, es lo que se suele hacer, pero luego ya sabéis que vienen las consecuencias. Así que nada, desearos lo mejor, que en 2024 seguimos juntos. Temas a tratar el 2024, bueno, en un principio estamos siguiendo esta trama y todo lo que venga. No sabemos lo que venga, no sabemos si a mitad de enero va a suceder cualquier cosa con no sé quién y lo comentaremos. Con lo cual, no lo sé, no lo sé. Simplemente seguidme y yo intentaré seguir la actualidad, ni más ni menos, ¿no? Bueno, mi gente, Felipe VI ordena la expulsión de Zarzuela después de una noche loca con amigas. Felipe VI le recuerda a su familia que Zarzuela no es un hotel. Y es lógico, es lógico que él ponga sus normas. Ahí prácticamente, uff, se hacía lo que quería, ¿no? Cuando estaba Juan Carlos I y ahí cada uno hacía lo que le daba la gana. Y es verdad que desde que llegó el rey Felipe dijo, no, 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 aquí todo lo que huela raro a mucho y tal va afuera. Por eso me extraña que, si es verdad lo de la infidelidad de Jaime del Burgo con la reina Letizia, sí que es verdad que el hecho de que no haya tomado decisiones me sorprende. Vale, bueno, en 2013 Felipe y Letizia decidieron alejarse del apellido Borbón. Y lo que suena a Borbón, aunque él sea Borbón, me refiero a el típico Borbón como Juan Carlos, de problemas legales, de problemas de mujeres y demás, ¿no? Bueno, también por el caso nos, con la implicación de Iñaki Urdangarín y su ingreso en prisión, así como la imagen de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados. Fue también aquello, imaginaros, ¿no? Así como la imagen, como decía, de la reina Letizia. Y la fechoría de Juan Carlos dañaron a la corona española. La ciudadanía perdió toda la confianza con la realeza y se hablaba de un posible exilio. Toda una deshonra a la historia de la institución. La actual reina no estaba dispuesta a perder el trono por el emérito. Obligó a su marido a tomar cartas en el asunto. Estamos hablando en 2013, época de la crisis precisamente, entre ellos, crisis matrimonial. No estaba muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo la reina Letizia, que ya era ordeno y mando en la sombra, aunque ella sea la consorte, era ordeno y mando. Ya sabéis cómo funcionan las cosas muchas veces en una casa, que parece que el que manda a él o el que manda a ella, y es al revés, ¿no? Pues de puertas hacia adentro las cosas son distintas. Y le dijo, oye, aquí Tomás cartas en el asunto, o ellos o yo. Aquí no vamos a estar. El falserío de aquí entra quien quiera, falta el respeto, Victoria, Federica, Froilán... Esto no es un hotel, ¿no? Bueno, ese mismo año, el exmonarca abdicó cediendo el testigo a su hijo, mientras que en el 2020 le exiliaron a Abu Dhabi. Además, retiró a toda su familia a las funciones institucionales, dejaron de representar a la corona y perdieron la asignación que recibían de los presupuestos generales del echado. Bueno, se está hablando que no obstante, bajo cuerda el rey Juan Carlos está recibiendo una asignación, con lo cual, en fin, una especie de acuerdo de papá, te vas y así, las cosas se calman, tú seguirás teniendo tu asignación bajo cuerda, en fin. Felipe y Leticia quieren garantizar su reinado, pero también el de su hija, la princesa Leonor. Por este motivo, no dejan que se les vincule con nadie de la familia Borbón. En estos últimos meses se han producido encuentros familiares, como el cumpleaños de Leonor, que hablábamos anteriormente, de Sofía o de la Infanta Elena, pero no han coincidido. Victoria Federica fue la gran ausente en el cumpleaños de su prima. Por este motivo, la reina le ha hecho la cruz y le ha prohibido que se quede a dormir en Zarzuela. De hecho, no fue eludiendo que tenía un viaje pagado a México con unas amigas desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que, evidentemente, estaba forzada a no venir. Mira, Victoria Federica no viene, invéntate la excusa que quieras, pero tú no vienes, ¿vale? Igual que Froilán. No, es que está en Abu Dhabi, sí, también estaba Juan Carlos, te podías haber venido con tu abuelo. ¿Por qué? Pues porque no es bien visto. Las fotos en una fiesta como bebido, ¿no? Y tal, pues no son muy bien vistas de cara al público y es lo más sonado, quizás, ¿no? En fin, Victoria Federica no tiene ningún tipo de relación con Leticia, ni con Leonor, ni Sofía en relación entre los Reyes y Victoria Federica no es precisamente la mejor. Bueno, yo creo que prácticamente son desconocidas, ¿eh? Yo creo que prácticamente son desconocidas y, de hecho, me da mucha pena que por culpa de lo mal que se han hecho las cosas anteriormente en los Borbón, la princesa de Leonor va a comerse el marrón. El motivo va a comerse el marrón porque seguramente se case con alguien de una realeza, no vamos a ver seguramente que tenga 20 novios distintos, no, 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 para nada. Yo creo que con la princesa de Leonor no vamos a ver ese tipo de cosas porque la tienen instruida, vamos, si el rey Felipe estuvo instruido de pequeño y lo más así que se ha contado, que ha tenido 4 o 5 novietas y más o menos todas decentes, ¿no? Que no han contado cosas por ahí. Yo creo que con la princesa de Leonor van a ser más protectores y la pobre evidente, pues, evidentemente va a sufrir, hablando claro, mal y pronto, una mierda de adolescencia que ha vivido y una mierda de adultez, ¿no? Bueno, como decía, la relación entre los reyes y Victoria Federica no es precisamente la mejor, yo creo que es inexistente, diría yo. Ella misma ha reconocido en una entrevista que no tiene la más mínima relación, no obstante, le desea lo mejor tanto a sus tíos como a sus dos primas. Los hijos de la infantalena han dado demasiados quebrados de cabeza a la realeza desde su adolescencia. Por este motivo, los monarcas han querido alejarlos de sus hijas totalmente. O sea, no están bien vistos. Yo no digo que sean malas personas ni nada, pero sí que es cierto que para la realeza una influencer y un froidán, ¿no? Tal y como lo conocemos, uf, uf, telita. Bueno, bajo el pretexto de la residencia de su abuela, la hija de la infantalena elige pasar la noche en Sarsuela en numerosas ocasiones, principalmente durante los fines de semana cuando participan eventos festivos que se extienden hasta altas horas de la madrugada. Evita regresar a la casa de su madre para evitar reprimendas, consciente de que la matriarca no le reprochará nada. Aprovecha la situación ya que al llegar la emérita está descansando. Además, la princesa Leticia no se percata de su presencia ya que reside en el pabellón del príncipe ubicado a un kilómetro de distancia en el mismo complejo. Bueno, al final las relaciones que tienen ellos ya no solamente son también institucionales. Las relaciones que tienen ellos también muchas veces, aunque quisieran llevarse mejor, la marca de la propia institución. Mira, esto no está bien visto. A lo mejor me cae bien, pero esto es lo que hay. Bueno, fijaros si hasta el propio padre está exiliado, el propio padre del rey, imaginaros una simple sobrina. Bueno, no obstante, Filipe y Leticia están cansados de las visitas a altas horas de la madrugada que perturban al personal, aunque ya se hayan acostumbrado a su llegada y le abran las puertas, los monarcas se encuentran muy molestos tanto por las acciones de Victoria Federica como el desaire a Leonor en su 18 cumpleaños. Bueno, yo esto no lo tomo como un desaire, ¿vale? Yo sé que esto es lo que se está vendiendo de cara al público, pero yo creo que a Victoria Federica le dijeron, oye, que no vienes, invéntate cualquier cosa que no vienes. Yo opto por eso, más de un desaire. Yo creo que le dijeron, no vayas y te inventas lo que sea. La nieta de Juan Carlos fue una de las pocas ausentes, sin siquiera tomar la molestia de inventar una excusa para justificar su falta. Optó por programar un viaje a Perú con amigas para visitar a Roca Rey, su mejor amigo, a sabienda de que era el día del cumpleaños de su prima y habría una reunión familiar. Bueno, ella emitió una especie de felicitación por Instagram a su prima, que le desea lo mejor, que era un gran día, que tal que cual, que no pudo estar y lo justificó un poco así. Yo creo que está pactado que no fuera él. Con este gesto dejó claro que no mantiene ninguna relación con Leticia ni con Leonor, sin embargo, tuvo un manábado el gesto en su red social. Bueno, lo que os estaba diciendo, que la felicitó por redes sociales. Fijaros que al final a Victoria Federica hay reporteros que la persiguen casi a diario. Entonces, el hecho de que fuera, ya era obice de, oye, de capturar, de saber dónde se van a reunir. Entonces, como todo esto iba un poco en secreto, pues el hecho de que siguieran a Victoria Federica, que es una persona que sigue mucho, pues era como seguirle la pista, perseguirla, y no querían ese momento. Entonces, yo creo que no fue invitada por eso, realmente, ¿no? Bueno, desde el día 31 de octubre, Victoria Federica no ha vuelto a pernotar en Zarzuela. Se especula que Felipe y Leticia le habrían prohibido el acceso. Esto no es un hotel. Le recuerda a toda la familia. Bueno, yo creo que lleva más tiempo sin ir, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Un saludo. Y lo dicho, portarse bien. Un saludo.